Cervecería Nacional Dominicana presenta De todo un poco Y en esta oportunidad, sirviendo con el espacio, vamos a pasar un momento muy agradable en conversación con el hombre de noticia de esta semana, don José León Aceliza. Bienvenido al espacio, ¿dónde estoy? Muchísimas gracias por esta introducción. Porque yo creía que la liga era la noticia de esta semana. No, 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 la noticia de esta semana era José León. Porque imagínese, don José, hablar de que tienen todo el deseo de que usted sea el presidente de los Juegos Panamericanos del país. ¿Cómo le cayó esa noticia? Ese es uno muy grande. De mi lado, parece que me consideraban que era uno quizá de los candidatos y me he sentido muy ahogado. Pero a verlo ya en la prensa, porque yo no había tomado ninguna decisión y había pensado que en estos momentos era muy difícil. Pero a ver en la prensa, mi nombre, mi lado. ¿Cómo usted se enteró? ¿Lo llamaron por teléfono, se enteró por las prensas, el comité? No, el comité estuvo aquí, un grupo de ellos, estuvo aquí la semana, antes del fin de semana largo. Gentilmente me dijeron que es uno de los nombres que se estaban considerando. Yo en ese momento dudaba mucho que podía, pero me dijeron que lo pensara este fin de semana largo, porque yo fui a Apolo y me fui con mi familia, cuando tengo una cabaña. Pero realmente estaba seguro que ellos recibieron la noticia o el mensaje de que no podía, mi lado. Así como lo dije a ellos en esa ocasión, quizás si esa oferta viene cinco o seis años atrás, quizás con un poquito más de brío, quizás también si la empresa está pasando lo que está pasando en el momento en el sentido de una transición de la segunda a la tercera generación. Pero más que todo, milagro, el 2003 también es el centenario de la corporación. Venimos con un plan muy ambicioso y me gustaría estar en la frente de ese plan. Aunque sé que habrá comités y habrá grupos que son los que van a trabajar, las cosas si aceptaba me iba a meter de lleno. Porque hay que dedicarle mucho tiempo y tú tienes que ser parte continua de ese movimiento en el cual hay una responsabilidad tan grande del país y de todos aquellos que aman el deporte. Pero en este momento me era muy difícil. Además, a mi lado, le he comenzado a coger el gusto a la vida. Sí, estoy dejando de hacer para hacer. ¿Para ocuparte? A ocuparte de mí, a mi familia. Estoy sembrando flores en polo. Y lo estoy disfrutando. Y como te digo, con más brío, quizás lo hubiese. Y me siento, te reitero, extremadamente honrado que pudiesen pensar en mí como uno de los candidatos para eso. Pero debe caer en manos de otros que le puedan dedicar el tiempo porque tenemos que quedar bien en ese evento. ¿Tú has pensado en el momento de definir tu decisión de que no puedes? Porque sabemos que este es el hombre ideal para que hagamos con mucha brillantez la salida de los Juegos Panamericanos. Muchas gracias, Mirá. Como tú, no va a haber otro. Gracias, Mirá. Yo también te quiero mucho. No, 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 no. Es una realidad. Los deportistas deben sentirse los más orgullosos de este país, sabiendo que en las manos de Montselecón hubiera recaído esto. Pero sabiendo también que tú eres un hombre que tiene tantas ocupaciones, ya en el 2003 también, la cervecería, como tú acabas de decir, va a celebrar sus 100 años. El Eno Jiménez. Las empresas, sí, las empresas. O sea, ¿has pensado tú en alguien, algún nombre que tú creas que puede...? Yo creo que sí, pero Mirá, me voy a permitir no decirlo, porque eso es una responsabilidad exclusiva del Comité Olímpico. Esa es una decisión de ellos. Si me preguntasen, pudiera sugerirle uno o dos nombres. Lo que sí le dije, y le dije en la ocasión que estuvieron aquí, Milagro, es que la persona que escogiera, buscara a una persona que sintiera amor por el deporte, que no fuera a tomar esa posición como trampolín para apetencias políticas, o para otra serie de cosas ajenas al deporte. Porque yo le tengo demasiado respeto al deporte, a la esencia del deporte. Y tiene que haber una... En esa persona que recaiga, tiene que haber una combinación de amor al deporte y poder administrativo. Poder administrar, saber administrar, saber trabajar en equipo, porque el éxito depende de poder establecer un equipo de trabajo eficiente para que los juegos sean todo el éxito preferente. Así como es el éxito de las empresas y los gímenes, yo diría, el éxito de aquí se basa mucho en la unión que ustedes tienen y en el esfuerzo de trabajo que cada día se implantan aquí. Hablar de 100 años de empresas y los gímenes sería tomarse mucho programa, pero para reducirlo, ¿me puede adelantar qué tiene usted de ahí? Bueno, el plan, como te dije, es muy ambicioso. Hay una serie de proyectos literarios, hay una serie de proyectos de arte, posiblemente el evento más trascendente o el proyecto más trascendente que tenemos, Milagro, es que queremos que en el 2003 se inaugure el museo o el centro de arte de Elio Jiménez en Santiago. Está hecho ya, están trabajando los planes, estamos haciendo algo realmente que debe sentirse Santiago y el país orgulloso, esperamos que albergue no solamente la colección nuestra de arte, de pintura y de dibujo y de escultura. ¿Qué no es el sitio? Hay dos o tres sitios, y debemos terminarlo posiblemente los próximos dos o tres meses, pero estamos hablando de un proyecto de 40 o 50 millones, y con todas las leyes y todas las reglas. Todas las cosas que se les traen el de ellos, el de ellos tienen que ser con lo alto. Realmente nosotros, no porque somos amigos de la empresa, sino todo el que llega aquí se siente como mi familia, no sé, es que uno se espera paz a la empresa. Muchas gracias. Y quisiera que fuera, que todo el mundo nos interesa. Y tú porque te quedas, tú tienes un amor muy puño y muy... Bueno, yo me alegro mucho. ...que simplemente hablar con usted. ¿Eh? Muchas gracias, milagro. Yo estoy muy contenta de ver usted, usted me decidiera, y me diera este tímpecito para que los amigos televidentes oyeran de su boca, porque yo no sé cómo se cuelan aquí las noticias en el periodo. Ya que usted no, aquí no se puede enamorar ni callado. Milagro ajeno al cariño y al amor que tú tienes aquí, con todo lo que elaboramos aquí. A ti es muy difícil decirte que no, ¿eh? Porque además tiene un marido que tiene una lengua, tú sabes. Y si yo le digo que no, tú sabes, tú te imaginas lo que mundito... Nosotros decimos que los... Lengua no, Mausen, escúchame. Mundito, te queremos a ti también mucho. Señores, ya os he dicho. Las palabras de don José León Ascensio ha sido un placer inmensamente grande para nosotros, don José León Ascensio. Y espero que en estas vacaciones que ya usted, rumbo, se va mañana, fuera del país. Está inscruto. Y piensa mucho en mí, me traigo una foto también. Te voy a traer esa persona que se parece tanto a ti en lo físico, como es temperamento. Me preocupa a mundito, que puede ser que le guste también a esta muchacha. Pero es más vieja que tú. Pero es más vieja que tú. Gracias a ti, Milagro, y a mundito. Para mí es un placer siempre tenerlo aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.